¿Qué casa te albergará en qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo ¿Qué verga debes nombrarte? ¿Qué tierra con su humedad? Sus olores, su humildad va a faltarte ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad van a darte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Con esas yo me quedo Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas Quiero que sepas que yo me quedo con esas cosas Que son tan lindas y preciosas Yo me quedo con todas esas cosas Y si te vas a ir, te llevo a lo que tú quieras Que yo me quedo con las más hermosas Yo me quedo con todas esas cosas Pero me quedo con el mar, me quedo con el sol Me quedo con esta tierra que no la cambio por otra Yo me quedo con todas esas cosas Habrá una esquina donde pararte otro barrio recorrerás Será cara nueva en la vecindad Yo me quedo con todas esas cosas Y si consigues que te acompañe notarás Que nuestro amor era otra cosa Música Yo me quedo con todas esas cosas Esas cositas silenciosas No serán fuentes a nadie que son mías Nada más me quedo con todas esas cosas Me extrañarás, te faltarán Las cosas tan sencillas que yo te supe dar Yo me quedo con todas esas cosas Si por alguna razón te arrepintiéran Ven y buscame que aquí me encontrarás Música Música Música